Mira que te pica la harina Mira que te pica la harina Mira que te agarra Mira que te pica la harina Mira que te agarra Amele. Abremele. Abremele bienme. Abremele. What a do you think? What a do you think? No. Laserita. Bienfinele neely. Acaucú. Basta. Para, 그만me. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Miralo! ¡Fecina, qué maravilla! ¡Mirate! ¡Guarda que estaba grabando! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Aaah! ¿Qué te agarra? ¡Mirate! ¡Vamos a comer! ¡Correste, tío! ¡A la cita! ¡A la cita! ¡A la cita! ¡A la cita! ¡Vamos, corren! ¡Hay que te agarrar! ¡Hay que te agarrar! ¡Hay que te agarrar! ¡Uy! ¡La estima por el abuelo! ¡Guarda el cita! ¡A la cita! ¡A la cita!